Música Amigos de Revista Testo, un gusto el día de hoy a estar desde Rosarito, Baja California en el Hotel Rosarito precisamente en compañía de Rosy Torres Ramírez, ella es una destacada deportista de racquetbol. En este Nacional del 87 logré ganar primer lugar en dobles con aquella entonces Angélica Rosiles de Baja California también y de ahí en fuera nos empezaron a todos los torneos internacionales que como parte de la selección mexicana te toca lograr participar, incluso en el 85 fue mi primer Nacional. En Argentina, sí, es el primero, quedamos en tercer lugar, mi pareja Lupita Torres, que ella es de San Luis Potosí, quedamos en tercero y quedé en quinto en singles. Y es en el 2003 cuando logran pues el oro, ¿no? Sí, en el 2003 me puse a entrenar un poquito más estratégicamente, en particular para el dobles y con mi pareja ahí fue Susana Costa con la que ya pudimos ganar todos los torneos pues el más importante para el racquetbol es los Juegos Panamericanos que en esa ocasión del 2003 fueron en República Dominicana. Me retiré en el 2006, me cansé de entrenar pero me volvieron a solicitar a jugar, incluso con Paola Longoria me invitó a jugar en el 2008, regresé a jugar dobles con ella, ganamos y nos fuimos al Mundial pero ahí ya nada más quedamos en tercer lugar. Mi alumna desde chiquita, Sofía Rascón, ella está ya a nivel nacional, está en los primeros lugares, en el tercer lugar y está compitiendo ya por México en los Centroamericanos y del Caribe entre varios otros torneos que están. Es un lugar, un centro integral de prevención y desarrollo para los chiquitos vulnerables de Rosarito. Todos los niños que después de la escuela, por X razón, no tienen que hacer, no hay que los vigiles. Exacto, entonces en vez de que anden en las calles o quemándose la cabeza en la tele, se van al club y en el club nosotros les damos todo tipo de tutorías, desde tareas, talleres de inglés, computación, música, estamos sacando una pequeña orquesta con los chiquitos vulnerables de ahí del club, deportes, artes, entre otros talleres que tenemos. Nos mantenemos, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener muchos voluntarios como instructores y ellos mismos son personas, en Rosarito tenemos más de 14 mil norteamericanos retirados que conocen el concepto del club y están retirados y vienen de allá y quieren apoyar y ellos ya traen alguna carrera de que trabajaron, ya sea profesor, administrador, lo que sea y están implementando esos tipos de talleres en el club. Uno muy interesante que me encanta es administración, tenemos un taller una hora, ciertos grupos de chiquitos que los separamos por edades en cada taller, administran la bodega que tenemos de juegos, entonces ya saben más o menos manejar ahí el inventario, tener este... Dejan a tener nociones de la administración. Exactamente. Don Enrique Gamboa, que es el presidente a nivel nacional de todos los clubes de niños y niñas de México, hizo el primer club en Tijuana y él ya lo abrió en el 2008, por ahí más o menos en el año, en esas fechas, invitó a todos los alcaldes del estado a que vayan a conocer este concepto nuevo, no es de gobierno, pues repito, no es de gobierno. Es una asociación civil. Asociación civil sin fines del lucro, ajá. Y los invitó para que vean la causa de lo que se trata y mi papá me dijo, pues Rosy, estoy un poquito ocupado, mejor ve tú, ve e investiga de qué es. De ver de qué se trata. ¿De qué está hablando aquí el señor Enrique Gamboa? El señor Gamboa le dio la clave para todo lo que es la prevención de lo que necesitamos aquí en México. Prevención de drogas, delincuencia, obesidad, deserción escolar, embarazos no deseados, mil cosas. ¿Por qué? Porque los chiquitos están en un lugar seguro, desarrollando talentos, siendo productivos. Entonces me enamoré, son niños siendo niños felices. Dar a conocer el concepto del club, porque la gente como que o no lo entiende o no lo cree o no sabe de qué se trata. Pero lo que me ha costado vender es que el concepto del club somos sin fines de lucro, no somos un club campestre o un club fabuloso de eso, no. Somos para niños vulnerables, para que desarrollen sus talentos, les damos todo tipo de herramientas. De la sociedad civil, también ya con los cuatro años, que llevamos casi cinco en este movimiento, ya está dándose cuenta de que sí funciona por los mismos resultados que los chiquitos están dando. Tenemos el Grammy Jamming 2. Las mariachi divas, que ya han ganado el Grammy dos veces y han sido nominadas ocho veces al Grammy, vienen a hacer otro concierto, son las número uno de nuestros artistas que promovemos aquí y nos ayudan ellas a recaudar fondos. Abril 25. El 13 de junio tenemos el primer festival norteño. En octubre, nuestro ya famoso, el sexta edición del Festival Internacional de Mariachi y Ballet Folclórico. Nuestra meta, aparte de seguir desarrollando los talentos, que llevamos dos años y medio ya con los chiquitos y ya, como te comento, tenemos niños haciendo presentaciones artísticas. Tenemos una competidora ya a nivel estatal en atletismo, que salió del club. Entre muchas otras metas, que todos mis chiquitos sean bilingües, que todos los chiquitos sean los mejores en lectura a nivel nacional. Una meta grande que tenemos ya no tan largo plazo, pero todavía le seguimos dando, es la construcción de un club aquí en Rosarito más grande, en la colonia Lucio Blanco. Este club de niños y niñas va a ser para 600 chiquitos al día, 300 por la mañana, 300 la tarde. ¿Ahorita qué cantidad de niños tienen? Ahorita en el club que llevamos dos años y medio, nuestra capacidad es de 80. 80 chiquitos diarios. 80 chiquitos diarios. A nosotros, a todos los bajacalifornianos, nos cuesta 70 mil pesos al año mantener un preso en la cárcel, después de que ya cometió su delito, el papeleo y las probabilidades tan bajas que tiene para rehabilitarse. 70 mil pesos pagamos al año por un preso. ¿Por un niño en el club? Pero prevenirlo, darle las herramientas, 7 mil. 10 veces menos prevenirlo. Buscamos patrocinadores de 7 mil pesos al año, de lo que quieran donar, siempre es necesario. Muchísimas gracias amigos de Testo, nos vemos en la siguiente. ¡Truces, niñas y niñas, pesos a gritos! ¡Gracias! ¡Gracias!